Le digo, la pizza no le dice ya, sí que está buenísima. Sí, aprovechen. Buen provecho. Sí, tocando un poquito. Dos. Vale. Un mito que está haciendo, Roberto. Robert, es increíble... No, nada, está perfecta. Es increíble que todos los oficios te quedan bien. Todos, todos. ¿Tienes la cacerola para los obuscos? ¿Cuál es el objetivo de este? El uniforme. Donde lo pongas a Robert parece que lo haces hace 20 años. Y ahora ya está. Ahí va. ¿Qué pasa? ¡Nuki, anda metiendo acá! Más leche todavía. No, el puerro. ¿Cómo va? No sé. ¿Hace el teolino, puerro? Guardame. Mirá, mirá la habilidad. Mostrale, mostrale. Sácame los gorritos. Mostrale, hace el truco, el truco. Por favor, deme. ¿Qué haces, estúpido? Que no me vea Maru Botana. Que no me vea Maru Botana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo van? ¿Qué haces? ¿Te quedás picando esto? No pasó nada. No sé qué... ¿Qué haces todo el día? Ahora vamos a pedir. Ah, bueno. Mirá lo que dice, pa. Olenta. ¿Cuántas veces te viene esta situación a vos? Voy a ayudar a Germán. Andá un ratito. ¿Vos estás boludeando? La cantidad de veces que vos. Nos hemos pasado así nosotros. Irmán está intentando a vivir. Germán, te vengo a ayudar. No, tampoco, tampoco la pavás. Me siento algo sin querer ir. ¿Aceíste la placa? ¿Y la cámara gira o está ya todavía? ¿Cómo viene eso? Al máximo. Che, no da en cámara que estés haciendo esas cosas. Hacé algo más top. Ahí va. Dile, me están diciendo que le lleves pizza. No sé, así que... Igual, Duco, escúchame. Germán está fritándome a lesa. ¡Es el soldado, amigo! Amigo, no te tiraron un centro. No, no, no. Es un tamá vino la cámara por este lado, boludo. Es muy triste, muy triste. ¿Por qué te olvidaron? ¿Por qué crees? Porque solo nos chupa pija. Exactamente, Germán. Solo nos chupa pija. Ahora matamos. Esto después van a poner en Twitter. Esto es muy poco rockstar de tu parte, Duco. Esto es de adentro para afuera, Maru. ¿El qué? Sí, de afuera para adentro. ¿Viste cómo está? Está copado, mirá la cara. Sí, sí, pero... Pasó a otro planeta, mirá la cara. Para mí le da mucha impresión la textura, Germán, Pedre. Está copadito. Y la textura es... ¿En cuántos meses vienen? ¿Ocho meses? Estás así, ¿eh? Sí, con caca encima. Sí, vos. Escúchame, tiene que quedar suave. Para limpiar vos. Joaquín quedó sentado con... Mi mamá con Lili Rosy. Seguió el rojo de chile. ¿Eh? No hay más triangulito, ¿no? Sí, chicos, dejé en el horno. Demé, te corré. Corré. Dale, afrontar unos triangulitos. Acá hay uno, mirá. Chicos, ¿quién hace la vinagreta? Luquita, ven acá. Le van en la mano, boludo. ¡Se quemó! Dile bastante, ¿acheto? Sí, lo que sea. Dale, bastante, bastante, bastante oliva. Acheto. Juanjo, acheto. Acheto. ¡Andale, cuerpo! ¡Eso! Mirá, Germán. Está con todo, todo al aire. ¡Eso! ¡Uh! ¡Medio! ¡Golpea, golpea, golpea fuerte, fuerte! Guarda, tiene una obra increíble. Igual de nalga. Mirá, Germán. Vamos acá, pleno, cocinando. ¡Uh! Pará, no, no. ¿Qué es eso? Te está aportando, vamos a hacer acá. Me dijeron que sabe bastante de cocina. Me lo vendí. ¡Ese arroz que está coqueteando con... ¡Coqueteando! ¡Me da más! ¡Eh! 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 ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¿Vanú, qué buscás? ¡La batidora! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Garra! ¡Vamos! ¡Ponele el límite! ¿Cómo mierda se emulsiona esto? ¿Se bate? ¿Qué? ¿Te estoy preguntando? A vos si vos estás en la cámara. Alfredo, ¿podés hablar de Joy y la puta madre? No, escúchame. ¿Está borracho? La gente de Joy. Arrastra las palabras. La gente de Joy. Carretilla. Carretilla. 15 personas. ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Me parece que Alfredito está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Ya están durmiendo mis hijos! ¡Me chupo un huevo todo! No, pará. La gente de Joy.